Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Old Viking y como se nos introdujo por ahí en medio este Laigeglia pues vamos a correr el trofeo este hemos quitado a Kasper Krum que está con jaqueca le da demasiado al drinking y pasa lo que pasa la cerveza no es buena y nos hemos cogido a Paco Mancebo vamos a jugarla, etapa 3D media montaña, en teoría con Chris Horner deberíamos petarlo con Petaki Alessandro Petaki que debe ser también una buena opción pero bueno, Chris Horner hay que tener cuidado con un poco con laos escapados por si nos la lían parda y este nos veremos en la ascensión final no, los 20 últimos kilómetros como siempre porque si no aquí es Paulini y Chris Horner Chris Horner es el que y Petaki no está con lo cual Petaki no es bueno aquí son colineros bueno, nos vemos en los últimos kilómetros bueno, vamos a ver 24 últimos kilómetros Mancebo acaba de dar el pistoletazo de salida como aquel que dice y le vamos a poner a tirar a 80 yo creo perfecto y así a ver si Chris Horner lo mantenemos ahí en una buena posición Mancebo está bajando vamos como una moto a ver si Chris Horner no pierde Comba porque no parece Chris Horner que vaya muy allá Horner, tío tienes un 85 y Mancebo le he puesto a tirar 80 deberías bueno, se nos ha quedado por el camino Petaki y además tenía un menos mira, pues si Petaki está ahí me lo voy a llevar hasta allá un 85 a Petaki a ver si consigo que que vaya pero fíjate que Horner ¿dónde está? Petaki Petaki, tío tira para adelante por tus muelas de verdad yo esto no termino de entenderlo pero bueno Mancebo que está ahí tirando fuertemente o fuerte Petaki que no sé si puede tirar más hacia adelante si cabe bueno y Chris Horner que está también metido ahí a ver si lo sitúo detrás de Mancebo ahí está Chris Horner Agasako Baliani y Petaki a ver si se puede poner detrás de Baliani Mancebo ahí está tirando 80 voy a subir a 85 ahí está Petaki ha llegado perfecto vamos a meterle ahí a todos a tomarse el tema Mancebo a saco míralo ahí sin dejar que nadie tire para arriba muy bien Mancebo Petaki lo estamos petando a la Petaki quédate bueno pues está Baliani Chris Horner Mancebo Mancebo está pegando un hachazo impresionante que va fenomenal Mancebo vamos a ver Baliani ahí muy bien quedan 3 kilómetros y nos queda una pequeña extensión donde si puedo meto rueda como aquel que dice a ver Mancebo vamos a tirarle ya a 95 quedan 2,9 kilómetros Mancebo ahí a saco perfecto muy bien Mancebo ahí estamos con Mancebo vamos a ver si Chris Horner puede continuar ahí está Chris Horner y Baliani venga Baliani que tú puedes que tú puedes no interrumpas Chris Horner que no puedes Chris Horner está ahí Baliani Baliani venga Baliani que vamos a quedar detrás de Schimolai segundo Baliani que lástima porque lo habíamos hecho muy bien Baliani aunque el bueno era Horner pero es que Horner iba ya un poco petado y Mancebo que se ha portado vamos como los campeones bueno pues segundo segunda posición no está mal Petaki ha entrado ahí petao y por aquí vendrán Henderson y Metuchenko o Metuleshenko como quiera llamarse bueno pues Petaki ha ido muy petaki esto perdón este es el último ya Russell me parece que vas a llegar fuera de control porque hijo mío te está costando un montón bueno pues lo han hecho muy bien mis corredores lo han hecho muy bien Simoli era demasiado vamos al podio que hemos hecho un segundo puesto que no está nada mal ahí está Baliani y Chris Horner tercero es muy buena la la general por equipos Old Viking guay nos hemos llevado el trofeo al mejor equipo pues perfecto Simolai a ver que tenía Simolai por ahí un 70 bueno pasa que tenía en sprint y en aceleración bueno no está mal segundo y tercero con Chris Horner y Fortunato Baliani que nos ha salido muy bien y Francesco Francesco Mancebo oh my god bueno Francesco Francisco Mancebo que ha hecho una posición 15 pero como si hubiera hecho el primero porque lo cierto es que se ha portado divinamente bueno pues nada eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que efectivamente en el siguiente vídeo lo que pasó y tal y tal